¿Qué es la industria de la construcción? Les voy a mostrar después ahora con más detenimiento que desde este edificio corporativo tenemos acceso. A ver, estoy viendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De acá, sin hacer mayor investigación, hay seis torres de edificios que se están construyendo desde un solo punto de la ciudad de Asunción. Bueno, este es un buen termómetro para analizar cómo está la economía de este maravilloso y grandioso país. Bueno, y aparte también quiero aprovecharles para contar que estoy en un edificio corporativo que está a la venta. Un edificio con comodidad, como por lo menos para que trabajen en forma súper cómoda, más de 70 personas. El edificio consta de cuatro pisos en total. Es ideal para, como está siendo en este momento, los propietarios. Es una gran corporación. O para algún inversor que le interesa subarrendar para otras empresas más chicas y poder tener así una renta en una sola misma locación. Y el punto es estratégico. Bueno, les voy a mostrar algunas imágenes de dónde estamos. Y el punto es estratégico. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.